Le pusimos un poquito de ritmo para que alcanzáramos a cubrir todos los tópicos. Partiríamos con esto que el diputado que ofreció o propone, más bien dicho... Daniel Manucheri, del Partido Socialista. Él propone que en el fondo se tomen ciertas medidas como drásticas. ¿Refrigir el ingreso de Venezuela durante todo el año? No, prohibir por dos años el ingreso de Venezuela en Chile. Sí, refrigirlo. Y por otro lado, que las remesas de dinero que envían, también cerrarlas. Cosas que no tengan ningún sentido quedarse, porque quedarse para ayudar a sus familias, dándole dinero hasta sus países de origen. Entonces, es un desincentivo en el fondo. Quedarse en Chile no tiene sentido para... Y por otro lado, esto de cerrar la frontera para los venezolanos por dos años. Sí. Es súper drástico. Pero son medidas que a uno le suenan como media demagógica. Pero se puede, tomando en cuenta que emigrar es un derecho humano, se puede bloquearlo, no se puede. Y además los pasos ilegales. Y además que, espérate, prohibamos el ingreso de venezolanos durante dos años. O sea, está ingresando todo el mundo por pasos ilegales y eso no lo podéis detener. No, pues por eso es que suena buena, la idea suena bien, digamos. En un mundo ideal, hipotético, donde todo funciona bien en la frontera, etc. Pero en términos, desde el punto de vista práctico, yo creo que es complejo. Por eso es que las ideas son súper buenas, sobre todo en estos tiempos, donde todos los focos están en seguridad. Entonces, cualquier idea que tú propongas, automáticamente te ubica, digamos, en los primeros lugares de los titulares. Pero en la práctica es complejo. Sí, pero es que además tienen que ser más cautos porque esto estigmatiza mucho a los venezolanos. Que además son tremendos trabajadores. Bueno, digamos en mi edificio, que se yo, en todas partes uno se encuentra con venezolanos y que además te tratan bien, que son educados, que son buenos para la pega. Que efectivamente hacen muchos trabajos que los chilenos después de la pandemia no quisieron seguir haciendo. No todos son delincuentes, obviamente, nunca se puede generalizar. Entonces yo creo que hay personas que lo están pasando pésimo con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y que no puede ser que se les quite ese derecho a venirse a nuestro país. Lo que pasa es que hay que recordar que fueron dos oleadas. Sí. Una por allá por el año 2017, cuando ya la cosa de Maduro provocó una crisis económica y política de tal envergadura que hubo una diáspora de venezolanos, salieron casi 10 millones de venezolanos, muchos llegaron a Colombia, otros tantos y fueron recorriendo por tierra. Por eso se borraron un poco más. Claro, los primeros llegaron, eran profesionales que buscaban un mejor destino, en fin, y de eso se llenó Chile también. Lo que pasa es que después vino la segunda ola que es la que tiene irresponsabilidad y aquí hay que mantener altura de mira porque van a decir, ah, un ataque político. No, 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 estamos haciendo un registro de cuando esto recrudeció y empeoró. Porque nunca fue tema. Antes el tema era Perú, antes fueron los ecuatorianos, los colombianos, y se convirtió en tema de los venezolanos. Y esto tiene que ver con hacer un pequeño resumen de cuándo partió agudizándose el conflicto, porque hasta unos años atrás nadie se espantaba. Y esto tiene que ver con lo que ocurrió en la época del gobierno del presidente Piñera, hay que decir. Piñera 2. Sí, porque también a Bachelet le cuelgan los haitianos que llegaban de noche. Eso nunca se aclareció, nunca se explicó. Los charters que llegaban como de turistas y llegaron y cantaban. Aviones repletos de haitianos. Y llegaban a la medianoche, horarios raros. También fue difícil declarar y hasta el día de hoy tampoco quería aclarar quién hizo esos charters, cómo los financiaron, quién pagó, porque ellos no llegaron caminando, están en una isla. Igual en el caso del expresidente Sastián Piñera, cuando va al puente de Cucuta, etc., a entregar ayuda humanitaria y en el fondo, a decirle, las puertas están abiertas. Eso en ese minuto no se criticó tanto, porque se veía muy bien además la figura del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez, se pasaba acá por todos los programas, porque la gente efectivamente buscaba también que se ordenara la cosa en Venezuela, que eventualmente Juan Guaidó pudiese generar un cambio, etc. Y lo que tú dices, estábamos hablando de médicos, de personas muy preparadas, y que claro, la gente también discrimina por ese tipo de cosas y que eran muy bien recibidas. Ahora se le saca en cara al expresidente Sebastián Piñera a lo de Cucuta, pero en ese minuto no hizo el ruido. Lo que pasa, pero yo ahí tengo un matiz contigo, perdona Claudia, pero nosotros lo hablábamos en el talk show, Pollo. Finalmente iba a ir Trump, iba a ir Bolsonaro, iba a ir Macri, iba a ir Vizcarra. Se bajaron todos. Y de la interna del gobierno del presidente Piñera se enteraron. No es que no llegaron ese día, oh, sorpresa, no. No, avisaron que no iban. Y finalmente el único que fue, fue el presidente Piñera. Que estuvo junto a Duque, que era la asfixión, porque esto partió en Colombia. Bueno, y ahí hay un discurso, precisamente quiero marcarlo, de Duque. Sí. Que estando presente al lado Piñera, le agradece, y ahí viene el conflicto, porque estamos viendo lo que estamos viendo. Cuando le agradece la colaboración de Chile, recibí militares, o ex militares de Venezuela, que habían roto en el fondo, o que habían sido de edad de baja por haber sido opositores. Y ahí llega un grueso contingente de militares que están instalados en nuestro país trabajando en seguridad, y vaya a saber en qué otras cosas más, y es difícil porque tienen más, y se manejan. La cosa es que ahí está el video donde, precisamente, es la demostración de que Duque agradece a Piñera el que haya recibido militares venezolanos. Quiero destacar eso que usted nos ha manifestado hoy de contribuir a recibir migrantes que vienen de las fuerzas militares que han cedido ya cualquier lealtad a la dictadura y que le han jurado lealtad al presidente Guaidó. Creo que ese gesto, también de su parte, es un gesto noble y también fortalece los vínculos que hemos marcado todos con los países de la alianza que se ha denominado Grupo de Lima. Ahí está. ¿Qué es lo que dijo Piñera en su minuto, previo a esto? Dijo, vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad. En su cuenta pública ante el Congreso, anunció a los venezolanos que Chile es, comillas, Chile es y seguirá siendo el asilo contra la opresión. Yo no estoy diciendo que no hayan habido buenas intenciones, pero mostraste interina voluntad y eso significó que entrara cualquiera. Pero además si le fuiste a tocar la oreja al régimen de Maduro, en la frontera, esperando que hubiese una suerte de golpe popular, de que la gente iba a entrar en marcha, se iba a tener que ir a Maduro, no pasó. Entonces te convertiste en enemigo número uno de Venezuela inmediatamente. En el caso de mi hija, y ahí la venganza, te mando todo lo que me sobra, toma. Y entre medio estaban los ingenuos como Felipe Kast, que andaba pidiendo que además el gobierno interviniera para que entrara en Venezuela sin pasaporte vigente, con documentos vencidos. Y ahí está la cuña, porque hay que decirlo, hay que asumir la responsabilidad histórica. Ahí está Felipe Kast, mira. Hace muy pocos días el presidente Piñera nos dio una gran noticia. En la reforma importante de migraciones, incluyó además el darle una visa democrática a nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo mucho, para que puedan venir a trabajar a Chile. Bueno, te quiero pedir que me ayudes, para que ojalá también el presidente Sebastián Piñera nos ayude a que nuestros hermanos cubanos tengan la misma visa democrática. En Cuba, que ustedes saben, la conozco, estoy casado con una tremenda mujer que es cubana, y están sufriendo mucho. Llevan 60 años en una dictadura. Muchos cubanos han fallecido tratando de escapar de la isla. Así que, súmate a esta causa, déjanos tus datos, para poder convencer también al presidente Piñera de que extienda estos beneficios a nuestros hermanos de Cuba. Utilizar, creo yo, y acá es una crítica constructiva, utilizar la palabra de Daniel Matamana, voluntarismo, en una columna muy buena ayer en la tercera, a mí no me gusta esa palabra, pero utilizar conflictos internacionales para tu beneficio, al final, de alguna manera, se te devuelve. Acuérdense lo que fue el concepto de chilesuela. Sí. Para la campaña del 2017, que fue previa a la última de la presidencia del expresidente Sebastián Piñera. Y no hay nada más movilizador en política, lo hemos hablado, que el susto. Pero también hay que decir que este gobierno, y un sector importante del oficialismo, es decir, el Partido Comunista, digámoslo, nunca ha reconocido que había una dictadura con Maduro, y por supuesto, mucho menos, mucho menos que no hay violación a derechos humanos en Venezuela, y la manera en que Maduro, digamos, ha gobernado ese país, que ha permitido a la gran cantidad de personas que han escapado, no solo por un tema social, no solo por un tema económico, sino que también por un tema político, sería bueno que lo reconocieran en algún minuto. Ya, yo creo que ha habido un mal manejo, o no ha habido una actitud más decidida respecto a lo que estamos viendo, pero también hay que asumir que en algún minuto bienvenían los venezolanos, porque era el venezolano que venía arrancando una dictadura izquierda, y por lo tanto, engrosaba la fila de partidos como la UDI, que también están los videos, Jacqueline Visserberg, incluso decían que estaban creando, como te dijera yo, unos segmentos especiales dentro de la UDI, conformados precisamente por estos líderes que venían desde Venezuela, y los querían hacer ciudadanos rápidamente para tener otros votos a favor. Entonces, pudieran miles de venezolanos, entran del orden de 600 a 700 venezolanos directamente por la frontera, entonces, un partido se fortalecía. Claro, votan derecha. Hubo una utilización política, no solamente humanitaria, de darle espacio a los que huían de la dictadura, sino también, oye, este gallo no sirve. Eso es lo que dice también Mario Desbordes, sin apuntar tanto al tema de que se aprovecharon para tener votos, porque sabemos que el venezolano que escapa de Maduro vota derecha. Hizo un mea culpa Mario Desbordes. Pero sí, hizo un mea culpa, y sobre todo llamó a la actual oposición a hacer lo propio, porque digamos que fue un tema transversal entre partidos y timoneles, el abrazar la llegada de los migrantes, así como si no fuera nada. Hay que hacerse cargo, desde el tema habitacional, el trabajo, todo respecto a la migración. Eso es un todo. Eso es un todo. Ahí te lo desbordes. Mira, que hace el mea culpa, que todo el mundo quisiera que se escuchara, pero algunos ni siquiera lo manifiestan. ¿Cómo nosotros le vamos? Porque nosotros le dijimos a los venezolanos, vengan. Yo le ofrezco la visa de responsabilidad democrática, entendemos lo que están pidiendo. No solo en Cúcuta, antes de eso también. Y estábamos todos de acuerdo, los presidentes de partidos, y dijimos que hay una dictadura sangrienta. Veíamos como atacaban a la gente en las calles, ¿no es cierto? Y le fuimos a decir, aquí vengan a Chile, los vamos a recibir. Ese fue un mensaje que mandamos explícito. No fue subliminal, no fue una cuestión que se malinterpretó de parte de los venezolanos, se lo dijimos nosotros. Y para ser preciso, tiene que ver con el control fronterizo. Sí, básicamente ahí es donde está la discusión, si se quiere. Entonces, cuando tú permites estas oleadas y después empiezas que, oye, que no sé qué, oye, que hay que poner unas barreras, oye, que hay que poner militares acá, oye, que hay que... Ya las situaciones... Ya, digamos, el problema lo tienes. Y además, perdona, que no se nos olvide, al final toda esta discusión dice relación con algo que es fundamental, el tren de Aragua. Si ese es el problema que tiene hoy día Chile, que son las bandas de narcotráfico y de crimen organizado. Y que va a mayor el tren de Aragua, porque son otras que tienen otro nombre, otras definiciones. Lo que te quiero decir es que, además hubo frases que decían, vamos a recibir venezolanas hasta que el país aguante. Sí, claro. Frases de ese sector. Sí. Ahora, no es que estemos pasando la cuenta de ese sector, pero ese sector tiene que asumirlo, como hace Bordes, este me da culpa, para no empezar a saber... A ver, si no estoy tampoco defendiendo a Boric, estoy diciendo, estamos tratando de constatar por qué estamos como estamos. Y tiene que ver con que también ese sector, como que mala memoria, entonces le da como tarro a la ineptitud o la falta de eficacia para enfrentar esta situación que estamos viviendo en Chile con los inmigrantes venezolanos. Entonces, hay como un aprovechamiento. Yo te traje el problema, pero arreglalo ahora. Yo me desentiendo. Sí, hago el problema de culpa. Yo generé el problema, pero ahora tienes que resolverlo tú. Y es un poco soberbio. Yo estoy tomando en cuenta que el próximo año, si es que la derecha llega a ser gobierno, van a tener exactamente el mismo problema, si esto no es una cosa que se soluciona un día para otro. no es un tema de sector político, un tema país. Y no pueden estar diciendo todo el tiempo, bueno, es que desde el gobierno anterior, desde el gobierno anterior, si esto empezó cuando estaba Chile, vamos en la moneda. Pero yo creo que sí van a decir que es culpa Y aparte, el despelote, esa cosa que en migraciones se perdieron los datos, el antecedente, que se cayó el sistema. Cuando estaba Cristóbal Belolio. También, y hoy día andan dando instrucciones y andan dando clases de cómo tiene que actuarse frente a este panorama cuando fueron ellos los que perdieron los papeles de la gente que entró. Entonces, yo creo que te callamos mejor. Y deja que, a ver, cómo nos arreglamos con este asunto que ya se le dio. Está aquí, no podemos seguir recriminando, pero hay que saber claro y tenerlo clarísimo desde dónde se origina. Oye, bueno, hay otro problema también que tenemos con el vecino que es del lado, que es Milley, que es un personaje, hay que decirlo, pero también hay que tenerlo ahí porque eso arranca de lentes pasionistas que andan hablando de que la Antártica que hay que recuperar los espacios, bla, bla, bla. El hombre, en Argentina, ya no saben cómo tratarlo, si reírse o llorar con él. Porque además se encontró con Elon Musk, el magnate sudafricano, y esto fue el momento. Mira.